Muy bien, nos encontramos en esta linda tarde aquí en el cartódromo. Está, bueno, en pleno movimiento. Juanri, contanos un poco sobre estos eventos que se llevan a cabo generalmente todo el año, nos contabas fuera de cámara. Juanri, contanos, bueno, qué genera para vos, sobre todo, ser parte de este movimiento. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Y agradecidos que nos vengan a visitar a nuestro club. Más allá que todos están bienvenidos para venir cuando quieran. Bueno, el momento de esto va a haber el acontecimiento, una carrera especial, la carrera del año. Digamos, esto es un campeonato diurno que se transcurre en 10 fechas. No todas las fechas se corren en salto, se corren en otras ciudades, pero bueno, esta vez nos tocó a nosotros tener la carrera del año, que se trata con pilotos invitados. Así, bueno, trabajando siempre a full para presentarles el circuito de la mejor manera como están acostumbrados. Y por eso los referentes de la categoría, la categoría PKN, que es la que genera las carreras y usan nuestra pista para hacer el campeonato, ellos están contentos y decidieron hacer la carrera del año acá porque saben que las prestaciones están a la altura de la circunstancia. Juanri, tenemos que decir que nuestra ciudad está apta para ser anfitriona, ¿verdad? La verdad que sí, por eso también nos eligieron desde el lunes, que ya no hay más capacidad hotelera, porque realmente nos sorprendió. No pensamos que iba a tener esta dimensión la gente que va a venir, no solo de la provincia, sino de todo el país. Se acercan gente de Mendoza, de Neuquén, de La Pampa, de Entre Ríos, de Santa Fe, y nada, que todos se enteran que va a haber pilotos invitados en salto y todos quieren venir a correr a salto. Me encanta porque además esto es un movimiento deportivo, pero también es un movimiento importante para la ciudad a nivel económico. Hoy en día la situación está complicada, no hay mucho trabajo, no hay mucha demanda económica, digamos, pero esto le da un plus a salto porque se genera mucho movimiento de gente, porque calculamos que va a haber entre 3.000 y 4.000 personas, porque al ser de piloto invitado, si hay 200 karting, va a haber 400 pilotos y eso conlleva que venga la madre, el padre, el hijo. Entonces se llenó y esperemos que salto pueda abastecer a todos, ¿no? Yo creo que los restaurantes, las tienditas, todo el sábado a la noche la gente acá en el circuito no va a saber qué hacer y qué va a hacer, van a salir a dar vueltas al pueblo. Y eso lleva a que se llenen los restaurantes, que compren los quibos con las panaderías, el asado para el fin de semana. Y bueno, nada, eso es lo lindo que trae el deporte y qué mejor que pueda ayudar al pueblo a crecer económicamente. Exacto. ¿Esto es a nivel competitivo? Esto es a nivel competitivo, esto tiene una federación, estamos controlados por la COPAM, que sin ellos no tendríamos la habilitación para poder correr y es un campeonato por puntos, es amateur, pero se lleva un poquito de profesionalidad, ¿no? Hay muchos equipos oficiales, no sé, acá al lado nuestro tenemos a Marino, viene Damián, no son todos de buena jerarquía, digamos, a nivel nacional son los mejores equipos, las marcas de los chasis también vienen todos oficiales y nada, eso ve que la pista de salto siempre trae buenas expectativas. Ok. Vos estás a la cabeza, ¿verdad? Sí, yo soy el presidente del club y también me ayuda el Bocha Viola, que es el encargado de mantener el suelo, el mago, el que tiene las pitas en las mejores condiciones y bueno, entre los dos hay la gente que también nos ayuda en la cantina, está Sandra, hay un montón de gente atrás también que lleva mucho trabajo en una carrera, no es solamente organizarla una semana antes, porque se lleva también mucho parte de burocracia, hay que hacer mucho papelerío para conseguir todos los permisos correspondientes, hay que contratar ambulancias, tienen que venir los bomberos, la policía, son dos ambulancias, una de alta complejidad, otra no, que tienen que venir con su médico, es importante la movida que se hace. Exacto. Bueno, la verdad que me encanta porque sobre todo esto, ¿no? Es otro deporte que se suma muchísimo, que tiene vigencia, que no descansa nunca y bueno, como bien decías vos, le da un plus a nuestra ciudad. ¿Qué expectativas tenés o qué eventos se vienen próximamente? La verdad que este, en el año este va a ser el último a lo mejor, a lo mejor hay una última fecha en diciembre o noviembre, pero bueno, lo más importante es esta fecha, porque como te comenté hoy, no solamente está en el calendario salto, está Chacabuco, está Pergamino, se podía unir la Angelita, así que no son todas las carreras acá en sí, aunque todos quisiéramos correr acá porque es la mejor pista, pero bueno, siempre es lindo también tener una variedad de pistas cerca para que el campeonato sea parejo para todos y todos puedan tener su evento en su localidad. ¿Hay posibilidades de sumarse al club o a correr? ¿Hay actividad acá generalmente para los más chicos tal vez, o para que vengan a practicar de alguna u otra forma? ¿Qué apertura tiene a la ciudad el club? Hoy en día estamos un poquito limitados en el tema de girar, por una problemática que hay que, gracias a Dios, el pueblo está creciendo mucho, se está agrandando y bueno, es como que quedamos ahí un poquito cerquita de todo y bueno, hay gente que se molesta y tienen su derecho. Por el tema ruido, digamos. Por el tema ruido. Se viene implementado en algún momento, ¿no es cierto? Algunos escapes con alguna capacidad sonora menor, ¿cómo les fue con eso? Sí, hicimos todo, digamos, la categoría cuatro tiempos, todos tienen un escape reglamentado, que se bajó un montón el ruido, pero bueno, siguen haciendo ruido, es normal, son karting de carrera. No es lo que era antes, pero bueno, algo se normalizó. Trabajamos en eso, pero bueno, igual con el municipio llegamos a hacer un acuerdo de convivencia entre los vecinos y nosotros, para tener un horario y más específico del tema de andar. Se puede, pero no muy seguido. Bueno, bueno, lo importante es que se siga trabajando, que le ponen la pasión que le ponen a esto, que es lindo, es importante y que, bueno, hace esto, ¿no es cierto? Sumar a la ciudad y bueno, que también mucha gente pueda conocer y conocer la ciudad y esto hace que seamos conocidos de buena manera. Sí, más allá del deporte, es lindo que el pueblo pueda tener su beneficio, porque la verdad que cuando nombran karting, lo primero que le sale a la gente es decir salto y eso es reimportante, es muy bueno. Y bueno, es bueno para todos porque puede entrar un pesito más en el bolsillo de todos y podemos seguir mejorando. Excelente. Bueno, Juan Luis, felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, dejamos agradecerle a toda la gente de salto por el aguante que nos tienen, que tengamos paciencia, que bueno, que siempre estoy en las puertas abiertas con cualquier duda y se está trabajando para solucionar cosas, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia nada más. Y nada, agradecido a Camilo, al cura, a Guillermo Scarafía, que también está en la parte de deporte, que siempre estamos en pleno contacto para que ellos nos cuenten sus inquietudes y nosotros también, si necesitamos algo, siempre contar con ellos para seguir avanzando y que no se termine este deporte tan lindo y tan beneficioso que es para el pueblo. Bueno, muchas gracias a todos.